En el que hacen, se ve Ignacio, se conectó, Eli Sánchez, Paul Lian, Tipa, no sé, Naya del, dice hola, 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 Rubita, ay, Naya del Alejandra, está participando en el concurso, Risa también, hola, 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 chiquillos, les quiero contar algo importante, el día de hoy vamos a preparar lomos, lomos altados, está sonando eso, mi amigo. Tengo un pequeño problema técnico, ahí está, lo arreglé, lo arreglé, lo arreglé, lo arreglé, lo arreglé, vamos a hacer lomos altados, pero antes quiero mostrar algo, voy a mostrar esto, voy a mostrar esto, aquí, mira, 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 tengo la pecera, donde están participando aproximadamente 30 personas en el concurso de dulce receta. Hola, si quieres saber cómo participar, súper fácil, tienes que mandar un mail a pecaquédateencasa.com con una receta para que yo prepare aquí para ustedes, y tienes que poner el arroba de tu Instagram. Al día siguiente, o al subsiguiente, cuando lleguemos a los 250 personas, que puede ser hoy, porque nos vamos a bajar y vamos a ir regalando hoy día, si llegamos a los 250 personas, vamos a elegir una persona de la pecera que se gane el premio, que puede ser, o sea, no que puede ser, que es manjar, crema, crema nezcle, manjar nezcle, leche dorada, ¿qué más era? ¿Qué más era? Leche condensada, obvio, obvio que sí, obvio que sí. Pero tiene que mandar una receta, esa parte se te dio. No, 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 no participa, participa, solamente los que manden la receta a, aquí está, peca, se escucha, se escucha, ah, no te pusiste el audífono, para ignorar. Quédate en casa, arroba, gmail, punto com, peca, quédate en casa con una E, una E, una E, así que participe, para ganarse unas ricas cositas dulces para la casa, para que preparen, mándenme la receta, mándenmela, 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 hay 30 personas participando ya. Hoy día vamos a cocinar un rico lomo saltado, que teníamos una discusión recién si era salteado, salteado, saltado, y es saltado, lomo saltado. Para eso tenemos las papas fritas. El secreto de las papas fritas es que estén secas, no que estén mojadas, que estén secas. Entonces vamos, yo ya tengo el aceite caliente, por mientras se hacen las papas fritas, que esta cosa siempre me da un poco de susto, siempre me da susto tirar las papas al aceite caliente. Por mientras vamos a hacer eso, las papitas para que estén listas, ahí, el arrocito ya se está cocinando. El arrocito ya está listo, listito, no, no está listo, listito, está casi listo, pero ya está cocinándose. Y nos vamos con la receta, la receta necesitamos cebolla morada, que es como un chef, ¿qué fue el que dijo Tomás? Un chefcito. Lo de ponerlo en el freezer, lo pusimos en el freezer para que esté bien congelado, entonces tenemos cebolla morada. Te dieron varias recetas para que no te llorara el ojo. Sí, cebolla morada, esto es cebollín, un tomate, cilantro, acá tenemos cardomaghi de carne que lo tengo remojando, también tenemos aceite de oliva, vino tinto y salsa de soya. Por supuesto, mi rico lomo, lomito que le vamos a sacar todas las grasas porque a mí no me gusta nada. Ya, como no tengo ganas de llorar, las hice todas, las pusimos en el freezer, está congelada. Pero aparte, tengo otras opciones más, tengo tres alternativas más, ¿qué es? Tienen que votar, tienen que votar por cuál es la alternativa más práctica. Tienen que votar por cuál alternativa uso, ¿qué es? Esta, la más práctica. Formato cuarentena. Formato cuarentena, esa es una. Formato vacaciones. Formato vacaciones. Formato vacaciones. Ese es el tema de hoy día, las vacaciones soñadas. Ya, y... Formato... Aquí sí que no veo nada. Yo creo que el dos, el dos. Yo creo que el dos, pero ahí no me van a escuchar. No, no se escucha ya, el uno. Ya. Es su solo formato. El tema del día de hoy, vamos a... Mauricio se cae en la risa. Hoy día, las vacaciones soñadas. ¿Cuáles son tus vacaciones soñadas? Vamos a hablar de las vacaciones soñadas. Nos vamos a olvidar un poco de la pandemia y de viajar. Para mí me gustaría ir a alguna isla paradisiaca, porque tú. Me gustaría soñar ir a... ¿Qué isla puede ser linda? Isla San Andrés linda. ¿Qué isla es linda? Aruba. Aruba. No he ido nunca. Las más lindas son las que están en Tailandia. Creo que nunca... Ah, me gustaría ir al sueste asiático. Ah, ¿cómo se llama? Las Maldivas. Normalmente es normal, le dicen ahí. Maldivas también. Mi sueño es ir a Marruecos. Oye, Pepita. Sí, a mí también me gustaría ir a Marruecos. Bora, bora. Tengo una pregunta. ¿Cómo hay que cortar esto? Porque se supone que... Pluma, pluma. Pluma más delguito. No, mi amor, no. Para el otro lado. Así, más finito. Muy finito. Ya. Plumita, entonces. Finito. Y ahí lo vamos desarmando. Hawái. Mi sueño es ir a Jamaica, dice cara. Mira, ya. Vamos viendo cuáles son las vacaciones. Isla de Pascua. Rick, yo no conozco Isla de Pascua. Yo tuve la suerte de ir a Isla de Pascua por trabajo. Y es muy, muy bonita. O sea, se recorre en pocos días. Con un par de días estamos. Yo quiero ir a Tahiti, dice Jacqueline Cubillos. Tahiti. Qué entretenido. Robinson Crusoe. Chiloé, sí. Chiloé, maravilloso. Se lo recomiendo a todo el mundo. Es de verdad que es maravilloso. Hola, Papudo. Presente. Hola, Papudo. Ahora y siempre. Evelyncita dice, mi sueño es ir a España. Yolé. En España, yo tengo una amiga que está viviendo allá en una isla, como San Mallorca. Creo que es muy lindo. Nos ha invitado, mi amor. San Mallorca, Menorca. Que de hecho nos escribe muy bien. Hay una isla que no es tan conocida que se llama Formentera, que está al frente de Ibiza. Que es muy bonita también. No la conozco, pero es muy bonita. Dice, Chris, dice, mis vacaciones, aunque no lo creas, es ir a la Escocia Antigua. Mira tú. Mira, buena. Es como un paseo más cultural. Sí. A mí me gustaría ir a recorrer Europa. China, dice acá Alexis, pero ahora, Nica. No, pero si estamos hablando en un... Sí, pues si es sueño, así que todo vale. Las Islas Vírgenes. Yo creo que estamos con la cebolla. Esteban dice, mi sueño es Arabia Saudita. Arabia Saudita, mira. Sí, me gusta a mí también. Me gustaría ir a Arabia Saudita. Fifi. Se dirá... Dice las Fifi. Sí, pero es Fifi, ¿no? Con F. Fifi. Sí, con P. Hay gente que le dice Fifi, igual sirven. A Carolina le gustaría ir a Turquía. Ay, qué entretenido Turquía. Hola, Chepsito. ¿Cómo le baila? Hola, Chepsito. Aquí estamos haciendo un rico lomo saltado. Me va por decirle salteado y no, pues. Que puede ser campeonato. Decía que... ¿Te acuerdas de Andacoyo? Andacoyo. Sí, claro. Fui a animar el festival de Andacoyo. Qué manera de reírme y qué manera de estar un poco... Aquí, esto va a ser recordar. ¿Qué me hizo transpirar el Jordan y tú? No quería salir al escenario. Y tuve que rellenar ahí con el otro señor que me acompañaba y que es Andacoyo. Rellenar porque le faltaba un... Chile tiene muchos lugares muy bonitos para ir de vacaciones. No es necesario viajar. Y esto está como de moda último. Pero hacia el sur de Chile... Muy lindo. Es precioso. Tenemos lugares muy lindos. La carretera austral. Yo no la conozco. San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama. Muy bonito. Mira, Ricky dice... Yo estuve en Juan Fernández, parte Morena, Hawái, Isla de Pascua. Muy viajado. Mira. Mira tú. A mi azulita le gustaría conocer México. Órale, güey. México es muy entretenido. Muy entretenido. Para el que pueda ir, yo se los recomiendo. Adolfo Cárdenas le gustaría ir a Tierra Santa. Mira, ese es un... Voy a adelantar porque me quedé pegado. ¡Wilo, Willo! Sí, Willo, Willo es precioso. Yo no conozco Willo, Willo. Sí, Willo, Willo tiene unos hoteles muy acuáticos, que son como el Baobab. Ese lo afilé para... Para la carrera. Debería quedar bueno. ¿Qué vas a cocinar? Pregunta Santi. Estamos cocinando lomo saltado. Acuérdense que si hoy día llegamos a las 250 personas en el Instagram conectados, vamos a regalar, vamos a regalar, porque ya tengo la pecera con algunas recetas. En febrero fui a Punta Arenas y a Torres del Paine. ¡Qué lindo, Torres del Paine! Al que pueda ir, súper recomendado también. Puerto Vara es muy bonito también. Toda esa parte del lado Yanquibu, Frutillar. ¡Ay, Frutillar, qué lindo! Y ese hotel... Oye, yo un mes o no lo he visto por ahí. El hotel Frutillar, muy, muy bonito. Oye, estamos picando la carne ya en lomito. Le estoy sacando la grasa así porque a mí no me gusta nada. Así que se la estamos sacando toda. Y la carne yo la voy a picar en cuadraditos así como de bocado. Mira, la Cami Palma fue a la Isla de Pascua y fue una mala experiencia con la gente. ¿Por qué? ¿Sabés qué? Mira. Es súper repetitivo. El isleño, los isleños son bastante... Especiales. Particulares, sí. Es verdad. A mí me tocó ir, yo tenía un primo que vivía durante 14 años en Isla de Pascua. ¿Quién era? El Tabote, que él era veterinario en la Isla de Pascua y fabricaba tablas de surf. ¿Ya? Y después de 14 años pensé que ya él era parte de la isla, lo que lo hacían todos. Pero así todo, él me decía que había lugares en los que él no podía ir. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por ser él? Porque no les gusta a los de la isla tanto la gente el contigo. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo lo tuite tan amoroso? Sí, hay de topo. No conozco los tuite igual. Fernanda Alfaro, saludos. Regálenme un viaje, yo nunca he viajado. No voy, ojalá. Ya, pues, vamos a hacer un llamado a las agencias de viaje, a despegar, a viajes para la vela. Eso, agencias de viaje que nos están mirando, por favor, queremos regalar un viaje a las personas para cuando se acabe esta cuarentena, cuando se termine la pandemia y estemos todos sanitos, pues regalar. ¿Queremos regalar? Sí, yo quiero regalar, quiero regalar todo, te juro. Vamos a poner acá, yo le bajé, porque no se escuchaba, mi amor. Vamos a poner acá esto así, para poner las papas fritas cuando estén listas. ¿Ya? Tengo todo picadito. ¿Tengo todo picado? ¿210? ¡No! ¡210! Si llegamos a los 250 personas, vamos a sortear. Y tengo la tercera con 30 personas. ¿217? ¿219? ¡Oh! ¿12 cuento, 250? Si llegamos a los 250, nos vamos con la premiación. Acuérdense. Ya, me voy a apatar por mientras, mi amor. Ayúdame. Dice, yo primera vez que salí de vacaciones este verano a Villarrica, y fue el puntalier para tratar de viajar cada vez más al sur. Muy bien. Muy bien. Hay que primero conocer Chile. Pero ¿sabes qué? No sé si hay que. Pero Chile es caro. El que tenga ganas. Chile es súper caro. Es caro para salir de vacaciones, Chile. Chile es súper caro para vacacionar. Si para que estamos con cosas. Los que tenemos hijos es difícil salir en tropa, pero es maravilloso. Sí. Sí. Es verdad. Es más difícil, es más complicado y es más caro. ¡2,42! ¡2,44! 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 ¡2,46! ¡A los 250 personas vamos a sortear! ¡2,50! ¡Ya! ¡No, no! ¡Ya! ¡Me encanta, me encanta! ¡Listo! ¡Ya! ¡2,50! ¡Momento! ¡Atentos! Hay que colocar, espérate, 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 voy a apagar, voy a apagar el aceite, porque esto es más importante, ¿ah? Eh, chiqui, acabo de llegar, ¿qué hay de rico para hoy? Me pregunto mi prima Ivania, estamos haciendo el lobo saltado, primita. Participen, 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 todos participen, manden sus recetas, porque esto se viene a apagar, tenemos hartos regalos, así que vamos a sortear, porque llegamos a las 262. Ahí estamos, ahí estamos, y ¿quién se lo ganó? A ver, Valentina Silva, Valentina Silva. Valentina Silva, un momento, vamos a revisar que Valentina haya mandado. No, y tiene que decir si Valentina Silva está viendo el antiguo. Valentina Silva nos mandó una receta de estrogonof. Rico. Preparación, ah, mira, muy completa, y su Instagram es ValesilvaDD. ¡Ahí está, Valesilva! ¡Valesilva! ¡Ganaste tú, Valesilva! ¡Voy a que morirá en fanfarrea! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Se lo gano, se lo gano, se lo gano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, silva, te lo gano, se lo gano! ¡Vale, silva, te lo gano! Muy bien, Vale, Silva nos mandó una receta de estrogonof. ¡Vale, silva, te lo gano! Y tenemos su celular, así que, vale, nos vamos a poner en contacto contigo para que nos den los datos, la dirección. Para mandarte el regalo. Y te vamos a hacer llegar el regalo hasta tu casa. No es necesario que salga a ninguna parte y ya te lo ganaste, listo. Toma el señor. Acá está, yo soy el señor notario. El señor notario, ya. Oye, me cansé, ¿ah? Buena. Ya, ahora, ¿qué hacemos? Seguimos manteniendo, debiéramos subir el número, ¿no? Llegamos a los dos sesenta. Si en el mismo día, porque es un premio diario, pero si en el mismo día llegamos a trescientos, sorteamos un segundo premio. Ya. ¿Qué, sí? Ya, pues. Ya, jugado. Tú eres la persona encargada. Sí, siempre yo. Ya, entonces, tuve que apagar el fuego, ¿ah? Vamos a volver a prender esto y vamos a poner el ajito picado aquí. Hola, vale, silba. Había una persona de abellos. ¿Qué es eso, mi amor? La música, la música. Ya, mi amorcito, para acá, por favor. Por favor, por favor. ¿Lo siento? Ya, deja que estoy guardando el nombre para que no se nos vaya a perder. No, no se nos vaya a perder. Ya, ahí estamos. Ahí estamos. Estamos sufriendo el... Y ahora, ¿qué va a hacer? Gracias por el baile, dice la Vale Silva. Sí, pues hay que ponerle buena onda. Vamos a poner la carnecita, que es lo primero que vamos a... Sí, Carmencita. Llegó tu... Carmenonita, perdón. Llegó tu receta. Todos los correos han llegado muy bien. Recuerden que es pecaquellatencasa.gmail.com Y que es solamente una E. Quellate en casa, una E. ¿Ya? Ahí vamos a hacer la cortecita. Mira, nos dicen, el ajo, para un buen sabor y cocción de la carne, debe ser ajo licuado. No cortado en trocitos. Ah, qué bonito. Echele ajo licuado. ¿Tú tienes pasta de salsa de ajo? Le echamos. Le echamos, hay que hacerle caso a la gente. Le echamos ajo. Las papas están prendidas. Sí, sí, están prendidas. No, porque nos están preguntando. Todo lo que nos... Yo repito, es que nos preguntan. Ajo licuado, listo. La peca prende con agua. Vamos a poner... Marcelo dice, vamos a quedar como pelota de playa con la cuarentena. Es verdad, es verdad. ¡Qué emoción, la Vale Silva! Vale Silva la más de manjar. Crema, leche evaporada, crema Nestlé, leche condensada para que prepares algo rico en la casa. Espera, déjame un momento, que nos falta un poquito de luz ahí. Ahora sí. Ahí estamos, ahí está, ¿no? Mira, hay un amigo que hermano nos dice, hola peca, contigo aprendí a hacer pizza. ¿Qué, qué, 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 qué? Y ahora me quedan ricas un poco las pizzas. Dicen, dicen, las recetas que enviamos siguen concursando o hay que enviar otras recetas. Las recetas que enviaron todos siguen participando hasta el viernes. Hasta mañana. Hasta mañana. Ojo, que hay una persona que mandó dos recetas, o sea, está participando con él. Así es. Ya, vamos a sacar entonces. Que se tome el pelo, dicen. ¿Te está molestando el pelo? No, ¿por qué? El tomate se pone a freír al último de todos para que le dé más sabor. Ya, bacán. Oye, ya, hoy día nos está ayudando Fermac Seminario. Ayúdame nomás. Mira que es el día de aquí y yo no lo hemos saltado. Ah, ya pensé que me decías de mí. Ayúdame nomás. No. Te cayó una papa justo en el bosón donde están los pendientes. No, 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 no. Ya me voy a decir, ahora sí necesito que me ayudes. Voy inmediatamente. Oye, Pequita, después podrías hacer ñoquis. Qué rico. De nuevo pregunta la Claudia, ¿hay que volver a enviar recetas? Que bueno, las recetas, como digo, los días viernes se limpia la pecera y vuelve de cero el día lunes. O sea, mañana se limpia la pecera. Mañana, mañana. Te dicen, Maricha, dicen, deberías dedicarte a la cocina. ¿Sí es lo que haces? Ahora sí es lo que hago. Tiembla, Leo Caprile. Tiembla. Yo creo que deberíamos tener un programa también de cocina. Mira. Vamos a leer este saludo. Dice Sander Cayet. Hola, chicos. Yo hice el fin de semana pasado lo empolvado, pasado lo empolvado, pasado la receta de la peca. Y me quedaron exquisitos. Gracias por la receta. Ay, muchas gracias. Qué bueno que no están resultando, chiquillos. Esa es la idea, que la hagan. Tuve un pequeño percance. Se me cayeron un poquito de cebollines para el lado. No importa, nadie cachó, mi amor. ¿Por qué esto está apagado? ¿Por qué esto no está prendido? ¿O sí? No, sí está prendido, mi amor. No se ve, pero está prendido. Yo lo veo acá. Es que mira, no están haciendo burbujitas. Qué raro. Hola, Peca. El lomo saltado es una fusión entre comida china y peruana. Mira. No tenía idea. Hola, Pequita linda, de parte de John Mesa. Hola, John Mesa, de Pucón. Se escucha abajo, hay que hablar más fuerte. Tengo que gritar. Pero mira, mi amor, qué raro. ¿Qué? Se está haciendo burbujas, Pucón. Mira. No, mira. Esto no. Mira. ¿Cómo que se apagó? No. Está prendido. De acá lo estoy viendo. 100%. Pero como que no está caliente. Qué raro. Peca, hay una clínica que regala una limpieza facial para sortear. Ah, no sé si habrá pasado alguien que haya dicho eso. No sé. Saludos a mi hijo, Pequita, desde Wynn. Saludos a tu hijo, para Wynn. Saludos desde que yo... Ya, pues entonces estábamos hablando de las vacaciones cuando se me dio a chumpetar. Después de que le pusimos la cebollita, le vamos a poner ahora una taza de caldo, maíz y carne. Ya, mira, hay varios datos, ¿eh? Uno nos dice, primero que nada, Peca, el aceite se enfrió porque le pusiste muchas papas. Ah. Primer punto. Segundo punto. Hay una persona aquí, especialista, en este plato, que nos dice... ¿Qué? Que la gracia era haber dejado la carne aparte y haber sofrito en otro sartén la cebolla junto con el tomate y después de haberlo mezclado. Ahora, creo que en este caso vamos a jugar así y para poder darle a la carne el sabor también de la cocción de la cebolla. Y si ya no lo hice... Checo, ¿famos jugado o no? ¿Qué le estás haciendo ahí? Vamos a tener que ir contando porque la gente... Cris Castro dice, sería buenísimo un programa de cocina de ustedes dos los viernes o los sábados por la noche en la televisión. Sí, muy entretenido. Fabián, justo para el bajón. Tiembla, Leo Caprile. Esa fusión se llama cocina chifa entre Perú y China. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Y yo la cociné mucho en los restaurantes que trabajé, dice Dani 36 Valenzuela. Mucho, lo he escuchado que se hacía separado. Saludos desde Valparaíso. Saludos a mamá Alto. Puente Alto. Hola, Pequita, saluda a mi mamá, Mónica Porfis. Mónica, un besito para ti. ¿Se escucha o no? Sí. Oye, me encantó regalar. Vamos, 200 a 201. Avisenle a la gente que se sume, que se agreguen si llegamos hoy día a 300. Hacemos un segundo sorteo. Hacemos un sorteo. Hola, desde Argentina. Hola, che, ¿cómo estás vos? Me sale Messi con el argentino entre argentinos. ¿Cuándo hacen televisión juntas? Le diría súper bien. Mira, ¿qué te parece? Mira. Te vamos a poner un patito a tiro. ¿Qué estás? Voy a terminar como el pato, el pato, ¿cómo se llama? El pato... ¿Cuándo corre? No, vos. El que era vos en off del matinal. ¿Pato fres? Patito fres, está súper enfermo el patito fres. Sí, pero que todos queremos que se recuperen pronto. Sí. No nos está viendo jamás, pero igual le vamos a mandar un saludo al patito fres. Igual, aunque no nos estés viendo patito fres, te vamos a mandar un saludo gigante para que te mejores. Vía Alegre presente. Bonito para vacaciones. Súper tranquilo y harta naturaleza. Ahora, por ejemplo... ¿Cuánto tiempo se deja tomate, amiga, la que me está ayudando? No, amigo. Amigo. Sí. Ya, pero escúchame. Estamos hablando de las vacaciones de ensueño. Sí. Si tú tuvieras que elegir tu lugar ideal, te voy a decir. Míreme aquí. Espérame, espérame. Y te miro acá, ¿ya? El campo, la playa, la nieve, ciudad. El campo, la playa, el campo. ¿Te gusta más el campo? Me gusta mucho el campo, sí. Yo te veo más buena para la playa. Pero si acá en Chile, yo no me meto en el mar porque me da mucho gusto. Eso, sí, es verdad. Me da mucho gusto. A ver que no se mete al mar, chiquillo. No, me meto en el mar porque cuando voy a la playa me voy a solo tomar sol. Entonces, en el campo prefiero meterme a los ríos, a los lagos, ¿cachario? Mira, la que Missuriga dice, hola, yo haciendo pino para vender empanadas, acompañándome con ustedes. Saludos. Eso, chiquilla, que te queden increíbles las empanadas. Pasa el dato al tiro. ¿Dónde? ¿Dónde te compran las empanadas? Péjala, cebolla y el tomate al dente, que no se cocine mucho. Ya, estábamos entonces, porque lo fui a la vez. Si me cocinaba, hace bueno. Muy bien. Y el agua es muy helada, sí. Eduardo Albornoz, nieve. No, nieve no. No, pero si tiene su encanto, toda la gente tiene... Ay, mira, como que no, o sea, si hay que ir a la nieve, pues igual, pero... Es tan caro ir a la nieve, ese es el problema. Es tan re caro ir a la nieve, eso es uno. Y aparte que yo, cuando vivía en El Salvador, en los inviernos, todo el invierno nevaba. Entonces, como que yo crecí por la nieve. Oye, vamos a hacer la receta... ¿De? De la... El Estor Bonojo. De la... De la Valentina. De la Vale. Oye, qué suerte la de la Vale. La primera... Y la receta viene muy completa. La primera ganadora. Muy bien. ¿Y qué prefieres, pregunta la Nayarit? ¿El frío o el calor? Calor. Yo creo que una buena cantidad de calor por una cantidad de frío. A mí mucho tiempo calor me aburre y mucho frío también. Calor, me gusta. A mí ya esto está listo. El topaz, el... ¿Qué dice? No peca la cebolla, el tomate se fría. Muy poquitito para el lomo saltaba. Te estaban contestando lo demás. Todavía adelante. Se me cocinó un poco mucho el... Yo me iría a Narnia. ¿Cómo eso? Es como de playa, o sea, de nieve, pues. ¿Narnia? Sí, po. Narnia no existe, no. Sí, po. Pero era como frío Narnia. Fabián dice... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mis chiquillos lindos? ¿Cómo está la tri más linda? Realmente tengo una receta de Valparaíso, chorrillana. Ya, chao. ¿Ya, po? Se despide el título y dice ya, chao. ¿Cómo, chao? Mándame la receta. Hago un 10, Trogonoff. Mira la diferencia que es que llega crema. Es delicioso. Me gusta el Trogonoff a mí. ¿Viste? Chris prefiere el otoño. El otoño es una buena mezcla donde todavía hay algunos días de calor y está haciendo un poquito más de frío. Estamos esperando las papas fritas. Entonces, te doy un consejo. Cambia la olla para el quemador del medio y que es más fuerte. ¿Te ayudo? Que no hay que querer el mango... Déjalo ya mismo. Eso. ¿A dónde? Allá al frente. Allá al frente. Si el suelo quema... ¿Esto no va a quemar? No. ¿Seguro? 100%. Y también le voy a poner la misma tablita. Acá. Nena, cada sobran... Ya, tablita. Hello, saludos desde Copiapó. Hello, Copiapó City. Hola, saludos desde Villarrica. El mejor clima. Hola, Villarrica. El mejor clima Villarrica. Oye, si lo pasamos bien. Igual en Villarrica cuando tú... Villarrica sí. Muy bonito. Estábamos trabajando. Me pidieron que fuera a mostrar el lomo. Vamos a darle en el gusto. ¿Puedes probarlo? Obvio. ¿Puedes matar esa mosca? Espérate, te paso. No, no me caes. ¿Qué tiene? ¿Por qué no? Toma. Pruébalo. ¿Qué le faltó? ¿No está rico? Está muy rico. ¿Puera? Le falta sal. ¿En serio? Sí, le faltó un poquitito de sal. Hoy día estaba súper mala con la sal, ¿yo? Mejor, pues. Saludos desde La Serena. Saludos desde París. ¿Ya? ¿Es con cebolla morada? Efectivamente, lo hicimos con cebolla morada. A mí me gusta la cebolla más gruesa. Ponele queso rallado. Le puse cebolla morada y le puse cebolla y las dos. Tiene alto encebollado. Saludos desde Condeo del Paraíso. Se ve muy rico. Estuvo muy bueno. Hola, Peca Parra. ¿Cómo estás? Saludos desde la Comuna de Coincos, Sexta Región. Un saludo. Besito para usted. Gracias por existir. Un saludo. Muchas gracias. Tremendo saludo. Tremendo saludo. Ya. Repita la receta. Tremendo pasada. Repita la receta. Receta del Lobo Saltado. Se le pone un poquitito de vinito tinto. Le pusiste. Le puse. Ah, no, no te vi. Un poquitito de vinito tinto, salsa de soya, un caldo mayí de carne, diluvido en agüita, cebolla morada, cebollín, el tomate, el lomo, obviamente. ¿Qué más le pusimos? Sal. Listo. Sería todo. ¿Eso verde? Ah, le puse también cilantro. Muy bien. Eso. Y ahora estamos haciendo. Las papas fritas. Estamos esperando que estén listas. Bajamos, ¿ah? Bajamos a 174, chiquillos. Así no nos podemos reclamar. 171. Pasen el dato porque... ¿Te estás comiendo las papas? Sí. ¿Te sabiaron de acá? Yo no te había cachado. Sí, me estoy comiendo las papas. Deja comerte las papas. ¿Viste que no hay nada de papas? ¡Ajo! ¡Ajo también! ¡Ajo! Gracias, Carmenita. Y topicado y le puse ajo diluido, como le llaman. Ajá. Tenemos acá la pecera con las personas participando. ¿Cómo está tu dedo? Ah, está perfecto. No me pasó nada. Me pasé el dedo con el pelo y listo. No pasó nada. Oye, qué bueno te quedó el lomo. Chiquillos. Está muy rico ese lomo. Está la receta lista. Está la isla pecera. Si quiere participar y ganarse. Manja Nestlé. Crema Nestlé. La leche evaporada. La leche condensada. Tiene que mandar una receta. Peca. Quédate en casa. Arroyemail.com. Quédate en casa con una idea. Y con la receta. El arroba de su Instagram. Y listo. Está participando. Y te lo vamos a enviar directamente a tu casa. Como se nos acaba de ganar la Vale. Vale sirva. Eso. Y puedes seguir comiendo papas. ¡Qué tanto! Pero con vida aún. ¿Te quedaron buenas? Muy crujientes. Muy ricas. Dice. Tío Nof. ¿Es verdad que su viaje soñado es sin la peca? Negativo papá. ¿Quién dijo eso? Un amigo. Vale sirve la carita de enamorada porque acaba de ganar. Sí. Peca ya mandé mi segunda receta. Dice la Eli Sánchez 2006. Cuando hay 175 personas. Ya Eli. Pero. Qué rico. Saludos a los dos. Te tenemos que incluir para mañana Eli. Porque ya no alcanzamos a incluirte para hoy. Pero. Sí. Vos siguen participando todos para mañana. Mañana. Mañana nos vamos con Cuática. ¿Cómo se participa? Pregunta Wolf Tron. ¿Cómo se participa mi amor? Resumen. Tienes que mandar un correo a. Peca Quédate en Casa. Arroba alquimel.com Con una receta preparada. Con cualquiera de los productos que estamos regalando. Manjar. Leche condensada. Leche evaporada. Crema. Nestlé. Y obviamente. Tu nick de Instagram. Para que esté. Tiene que estar en línea en el momento que sorteamos. Cuando llegamos. A 250 personas en línea. Sorteamos. Ya ganó hoy día nuestra querida amiga. Vale Silva. Vale Silva. Con fanfarro y todo. Y si en el mismo programa. Esto es entretenido a los fanfarro. Llegamos a 300. Pónganlo a los fanfarro. No, cuando gane alguien. Si llegamos a 300 hoy día en algún minuto. Nuevamente regalamos. O 250. He dicho. Saludos desde México. Peca. Llegué recién. ¿Qué están haciendo? Hola saludos a México. Wey. Estamos haciendo el loco saltado amigo. Oye. O lleguemos a 250. ¿Qué? Lleguemos a 250 de nuevo. No, 300. Pero mira. Si falta todavía. Hay 159 personas. Lleguemos a 250. ¿Qué dice la gente? 250 o 300 personas. Y nos tiramos a otro premio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oye. El trato era el que yo ganaba hoy. Cristo real. Hola Pequita y Cris. Abrazotes para ustedes. No alcanzan el amor. Ayúdame. Obvio. Me pasan. ¿Cuántas recetas sabes hacer? Preguntan. Ninguna. No. Porque todas las pongo en... La verdad que me... 250. 250. Claro. Se están... Es como... Esto es el sindicato. Sí. Yo creo también 250. Me pasan por favor un platito blanco para una presencia. Pero por supuesto. Mira que lindo se ve eso. Mira. Oye. Yo no sé si la Kika Silva lo habrá visto de esto. Pero... El secreto para que las papas fritas te queden crujientes es secarlas antes. Secarlas con un papel absorbente. Puede ser con un paño de cocina. Puede ser con estas toallitas de papel. Pero es secar. Secar, secar, secar. Ah, y tengo que poner el arroz con mi abuela. Ah, verdad. No contaste que había hecho arroz. Sí conté. Al principio me pasan... Ah, no aquí. Me encantaría un día verte preparar asado alemán o estrogono. No sé hacer asado alemán. Pero tengo... Pero quiero aprender. Sí. A mí me encanta el asado alemán. ¿Sabí? ¿Te apunta para acá mejor? Sí, pues si la meta era 250. Pero el primero. Ahora tenemos que llegar a 300. Pero bueno. Ya. Como estamos en 161... Lleguemos a 250. Ok. 250. Sí, vamos a 250 personas de nuevo. Nos vamos con todo con el premio, chiquillos. Así que conecten todos los celulares de la casa. Fijo, sacan al Leo Caprile. Esta dupla maravillosa. Y el arroz te queda graneado. Te queda graneado el arroz. Tiembla, Leo Caprile. Le queda graneado el arroz y pica la... Y pica la taza. ¿Quieres probar el arroz? Pruebalo. ¿Está malo? Te quedo duro. ¿En serio? Mira, pruébalo. A ver... ¡Béjale! A ver... ¿Qué estáis hablando? Entonces me tocó justo uno que estaba grugo. ¿Qué estáis hablando? Pues se me salió un diente. ¿Te creo? Está perfecto. ¿Sí? Con el juguito de la carne. ¡Uh, que va a quedar bueno eso! ¿Qué estáis hablando? ¿Qué estáis hablando, che? Nada. Chin, chin. Aquí estamos, lobo saltado. Está perfecto. Le pusimos... ¡Hola, Pequita! Dice la queca... La queca salina. Mira, ahí está. Dice... Llegué recién. Saludos, chicos. Sí, acá te fuiste al agua. Ah, te cachai y quema la onda. No, es verdad. Chiquillos, a las 250 personas, tiramos otro regalo, ¿eh? Otro premio. Deberían poner la canasta y verla. Si uno se motiva dando más recetas, tiene toda la razón. Sí, tengo. Mañana vamos a... Lo que pasa es que hoy día no alcanzamos, porque hoy día tuvimos que hacer muchas cosas en la casa. Y tuve que llevar a mi Clarita también al veterinario. Tuvimos que ir al veterinario, porque la Clarita estaba con alergia. Mi Clarita con... La tuve que llevar de urquese, porque está como con... ¿Cómo se dice? Prurito. Prurito. Y urquicalito. Picasso. Eso es Picasso. Está con así unas como espinillas en la guata, como lo que le pican muchísimo. Se rasca todo el día, la pobre. Mira, la Pavo de Serra. Hola, Paolita. Hola, Pavo. Dice, ¿acaso va y pillas desde Talcahuano? ¡Qué rico! Tan, tan de tu abuelo. O de los papás, ¿o no? Dice que no es necesario poner las papas en papel absorbente, que hay que ponerlas en algún bolo de metal y este absorbe el aceite. Ah, pero después de que se hacen, claro. Lo que estamos diciendo es que... Para que queden crujientes. Para que queden crujientes, tienen que entrar secas al aceite. Pero secas. Mira, Serra, ¿verdad? Dice la maya guion bajo moac. Dice pequidas sal... Ah, había leído mal. Pequita, saludos desde Aricapulco. ¡Saludos, Aricapulco! Oye, en Arica yo me he tomado los mejores jugos de la vida. Hay un lugar que se llama... Ay, no, acuerdo con un sieme que es como una feria gigante que hacen... Hay una señora que son los jugos increíbles. ¿Estamos listos ahí? Preguntan si comemos así todas las noches. Sí, así mismo. ¿Por qué? Vamos a salir rodando. Lista la presentación. Chefcito dice... Mándale saludos a mi hijo. Me quedan tres días más para estar con ellos. Chefcito, un saludo para tus jugos. Mira cómo me quedó, Chefcito. ¿Cómo me quedó el arroz salteado? ¡Qué bueno! Se ve bueno. ¿Cómo me quedó? Ya, mi amor, tome. Todo para usted. Coma. No, déjalo ahí para poder sacar la foto. Aliméntese. Toma, aliméntese. Aliméntate. ¿Estas papas están listas? Yo te doy permiso. Aliméntate, tome. A prueba, prueba, prueba. Peca, un saludo a los compañeros del Max Salas. Saludos al Max Salas, por supuesto. Mis compañeros de... Yo estudié en el Max Salas. ¿Te acordáis que te conté que yo viví en Los Andes un tiempo? Sí, mi amor. Me he contado que hay vivido en todo Chile. Sí, pues. Para decir como... Ese que trepa por Chile, ¿cómo se llama? Perico. Perico trepa por Chile. Acá en Chillán llueve, la antigua. Tengo... De arriba a abajo. Tengo la suerte de haber vivido en varios lugares, sí. Mortal. Qué rico se ve. Qué rico se ve. Saluda, mami. Dice, Quisca. Saludo, Quisca. Estamos en 182 personas. 175. 100. Bajamos. Sí, tú sabes que, Evelyncita, así mismo me sentí recién. ¿Cómo? Catador. ¿Por qué? Sí, como que pruébelo, pruébelo. ¿Cómo es este? Yo soy el que corre un riesgo. Apruébalo, apruébalo, apruébalo. Con el cubito. ¿Le echaste más sal a la carne? Sí, mi amor, pero... ¿Cómo me quedó? Muy, muy buena. Tengo hambre yo, parece. Poquita. Saludos desde Viña, Poquita. Poquita. Poquita, saluda Viña. Hola, 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 Viña. Tío, ¿no os podría soltar un vino? Tenemos... Vamos a hacer un llamado a las viñas también, por si quieren participar dentro de la canasta familiar. Oye, acercame más la olla porque ese olor es a las manillas de la olla quemada. Tienes que ponerla más al medio. ¿Cachá? ¿Ese olor a plástico quemado? Sí. Es cuando se calienta mucho la manilla. Ahí. ¿Quedan muchas papas por freír? No, no. Solo eso. Ya, vamos a hacer un llamado a todas las empresas que quieran participar de nuestra canasta familiar. A Maggi. A Maggi vamos a hacer el llamado para que se una con nosotros y pueden mandar una canasta con productos de manjales y cosas dulces, pero también agregarle unas cositas saladas también, pues chiquillos. ¿Ah? Por ahora tenemos... Oye, ¿y el vino no es mala idea? Y un vino también. Y un vino también. Quieren empapar hacer un llamado a unas niñas para que se una con nuestra campaña para mandar canastas familiares a las casas y que puedan disfrutar y hacer algo rico. ¿Aquí en 200 personas? ¿A dónde? ¿170? ¿A dónde? ¿170 y 2? ¡Hola, Peca, el de Osorno! Pequita baila. Pequita baila. Si alguien gana, yo bailo. Pequita, y para los que te vemos siempre, hay premios por la permanencia, digo yo, ¿no? A la fidelidad. Estos son los premios, la permanencia, pues, esto, listo. ¿Te digo yo? Sí. Mañana vamos a tener la canasta con producto para que la podamos ver. Mañana va ya. Nos vamos a producir mañana con la canasta. Dice, pídele a tu ex jefe vino. Ah, por el té. Por el té. También quesos. ¿Me estará viendo mi jefecito? ¿Vos sabés mi jefecito y todo? No creo que vea Instagram. No creo que vea. Oh, me imagino unos panqueques con mucho manjar, dice ahí. O el brazo de Peca, quizá ya. Una polera Peca tuya, son muy lindas, me encantan los dibujos. Podríamos mandar a hacer polera. ¿Le mostraste tu delantal de dulce emprendedora? Me mandaron, me mandaron un delantal precioso, mira. Por eso estamos regalando. Dulce emprendedora, Ana, que viene a ser de una campaña. Dulce receta. Dulce receta, chica. Me mandaron un delantal, chiquillos. No me lo puse. Saludos de Colombia, Bogotá. Te quiero. Besitos. Hola. Saludos de Colombia. Ahí estamos. Pero te tapaste. Justo ahí con él. Eso se amarra a él. Mi amor, eso se amarra atrás. Es que a mí me gusta así porque me quedan los cintos. Te hace cintura. Sí, obvio. Hoy día ya sorteamos una canasta, ya se fue, tiene dueña. La Vale, Vale Silva. Sí. Que ganó la canasta. Y nos tenemos que comunicar con ellos. Y están en sí. Ahora, digamos a 250 personas, se va otra canasta dulce. De dulce receta. Otra más, otra más. Tiene el reloj, hija, la 250 personas. Estamos bajando, chiquillos. Estamos en 164 personas. Así que avícenle a todos los contactos que se conecten al Instagram para que participen y para que lleguemos a regalar otra canasta de dulce receta. Para la divina comida. Anda a buscar tu premio. Yo relleno. Para que la gente vea por qué te dedica a esto. Este es el plato que se hizo hoy día. Es un lomo saltado. Que de verdad quedó extremadamente bueno. Me van a retar, pero voy a sacar las pavos con el dedo. Me van a retar. No me reten. Ya. Un, dos, tres. Me lo gané, me lo gané, me lo gané. Gané la divina comida. Me lo gané, me lo gané, me lo gané. Muy bien. ¿No te han invitado a la segunda temporada? No, ¿qué segunda temporada? Si estamos, porque están como en la sexta temporada. Vamos a hacer un llamado a cuarzo para que me inviten de nuevo. Me encantó tu delantal para mi emprendimiento. Dame el dato, Pequita. Me lo mandaron de regalo. Los amigos de Nestlé de Dulce Recetas, pero me mandaron de regalo porque me gustó muchísimo que nosotros quisiéramos regalar cosas a las personas. Así que me mandaron a mí de regalo el delantal. Ponle una quita verde al arroz, sí. Sí, es verdad. ¿Y le podemos, sí le podemos sumar un delantal a un regalo? Hay que preguntar, en pedir no hay engaño. Preguntemos si tienen más delantalés. Pero no es bueno comprometer los regalos en cámara mixta que no se siente forzado. Bueno, vamos a ver si se puede. Si no se puede, no se puede. No más, obvio. Ya, ahí le pusimos algo verde al arroz. Qué rico se ve. Ya, vamos. ¿Sacamos la última? La última, ahí estamos. Nosotros vamos para secarnos, no. Ojalá llueva en Papudo, es urgente. Se me están secando los árboles nativos, el pehumo, el maitén, etc. ¿Por qué no hacemos un baile para que llueva? Como antiguamente se hacían bailes históricos. Amo tu cinta en el cabello. ¡Uy, qué rico! Dicen. Gracias, la cinta en el cabello me la compré en la feria de Sanante Algarrobo. Hace mucho tiempo atrás. Piquita, saludos desde Quique. Saludos para Quique, mi norte querido. La zapquita era. Hola, zapquita. La zapquita también está todos los días. Pero la zapquita no está, no mandó recetas. No me acuerdo haberla anotado. Michelito y la piel estarán, ¿o no? Yo creo que se están durmiendo. No me acuerdo haber anotado a la zapquita. Es temprano. ¿Ah? Es temprano todavía. Es temprano. Ambarcita 34 no anda por ahí. Hola, que andiña llueve. Saludos a ambos. Ojalá que llueva todo. Venía. Ah, es vestilador. Pensé que era lluvia. Saludos, Piquita. Qué rica comida, Jessica Becerra. Es súper fácil, Jessica. Perdón que hable con la boca llena, pero no lo puedo evitar. Oye, ¿y a mí me anotaron? Pregunta el Cristo. ¿Cómo me anotaron? ¿Sí llegó tu correo, papito? Sí, te anoté. Sí, te anoté. Estás participando. Estamos en 151 personas. Estamos chiquillos. No podemos sortear así. No podemos, no podemos, no podemos. A 250 personas y hoy debemos sortear otra canasta. Así que avisen. ¡Avisten! Besos para ustedes. Son los mejores. Me hacen este ratito muy entretenido. Ayer mandé mi receta. Sí, estás participando. Estás participando. Cariños para ambos, dicen ahí. Quiero ganar, deberías hacerle cada una casa león. Te leo yo. Sí. Piquita, Porfis, mándale un saludo a mi marido, Porfis. Él se llama Leonel Alfaro. Un saludo gigante para Leonel Alfaro. Espero que también cocinando en casa con tu señor. Como anote, me dice, ya saben, mandar un correo con una receta, con los productos que dijimos a... Peká, quédate en casa.gmail.com Tú mandas tu receta a Peká, quédate en casa.gmail.com Receta que tiene que prepararse con manjar Nestlé, o con leche evaporada, o con la crema Nestlé, o con leche condensada. Cualquiera de esos cuatro ingredientes tiene que tener tu receta y estás participando. Muy importante enviar el arroba de su Instagram, porque el día que se sortee, tienes que estar conectado. ¿Y cuándo se sortea? Todos los días. Todos los días. Cada vez que lleguemos a 250 personas, vamos a regalar. Yo mandé mi correo, se quedó pegado. ¿Cómo? No, pero a alguien se le quedó pegado. Yo apenas, Pekita, apenas cocino para mi hermano, chico. Enséñame a cocinar cosas nuevas, te quiero. Estamos cocinando, Sartita, cosas nuevas. Oye, hemos hecho harta variedad de cosas dulces, cosas saladas, ají de gallina, charquicán. El ají de gallina hay que decir que no me quedó tan bueno. Quedó muy bueno, pero quedó picante para ti. Juegatela con un risotto de camarones. ¿Sabés lo que pasa? Sí, pero tenemos que tratar de hacer cosas que no sean tan sofisticadas, porque tenemos que pensar que hay gente que está en la casa, que algunos no pueden salir a comprar y otros simplemente no se pueden gastar todas las lucas comprando cosas muy extrañas. Claro, lo ideal es tener las cositas en casa, porque tú, el lobo saltado es súper fácil, porque cebolla y tomate, pan, arroz, carne, sería todo. Colette, bueno, dice, Peca, eres seca, saludos de las condes. Ah, muchas gracias, un beso para ti, Colette. Peca, le mando un saludo a mi mujer, Daniela Arancilia, un beso para ti, Daniela Arancilia, que esté muy bien. Salud, no hemos hecho saludosita, 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 ahí estamos, saludosita. Podrían hacer un estofado, saludos de tu horno, dice Dani Riquelmer. De la unión, hizo buena longaniza. Mira. Pequita y el canal de YouTube, está funcionando el canal de YouTube, estamos subiendo los videos. Tienes que suscribirse, estamos subiendo todos los videos y llama también, quédate en casa con Peca Parra, así sirve. Quédate en casa con Peca Parra. Quédate en casa con Peca Parra y ahí están todos los envíos que hemos hecho hasta el día de hoy. El risotto no tiene nada, es complicado, puede ser solo de champiñones. Peca, no me nos soltó ese correo de parte de John Messer. Sí, John, sí, te llegó, llegaron tus correos. Sí, nos llegó, tenemos un, está participando con una receta. Premios de nuevo, somos los más fieles, los que nos vemos, pero estamos bajando, estamos en 132 personas, no, pues tenemos que subir. Prende el celular, prende el Instagram de tu cabrón, chicos, de la abuela, de la mamá, de tu marido, todos, todos viendo, todos viendo mi canal. ¡Ah! ¿Cómo está la comida, mi amor? Ajá, ajá. Está ahí, ¿verdad? Increíble. ¿Qué gusto? Saludos desde Calama, salúdame, pli, soy Juan Gajardo. Hola, Juan Gajardo, un beso para ti. Oye, ya vos chiquillos, conéctense más, estamos bajando, así nos podemos regalar. ¡Ah! Yo quiero hacer mi baile. Te vas a quedar con la cana. Yo quiero hacer mi baile, ganador. Salón, gano, salón, gano, salón, gano. Negrita Leones dice, pucha, yo no pude enviar la receta. ¿Por qué, Negrita? Cuéntanos cuál fue el problema y a ver si te podemos ayudar. ¿Cuál es? Mira, yo me sé, dice, ¿cuál es tu teléfono, Pequita? Negrita. Un día voy a publicar el celular. Es con una E, quédate en casa con una E. Una, una. Peca, quédateencasa.com Ese es el E. ¿Podrías hacer unos tallarines con salsa alfredo y champiñones? ¿Quedan ricos? Muy buenos. O podría meterle un poquito esa salsa alfredo con champiñones, una gotita y vino y te queda más bueno todavía. Teresa Sotelo pregunta si llegó su correo. Vamos a revisar inmediatamente, Teresa. ¿Llegaron nuevos, mi amor? ¿Lo mandaron aquí? ¿Lo mandaste, voy, Tere? Natalia, no. ¿Cómo están? Caído el carnet con Celo, cano, Celo, cano, Celo, cano. ¿Sí? ¿Se me acaba el carnet? No, no está el correo. No está tu correo. Tienen que anotarlo bien. Saludos de Yungay, región del Niñufle. Ya, oye, comamos porque se nos va a enfriar la comida y van a hacer las nueve. Ya, un besito gigante, chiquillos, no se fue. La segunda canasta de dulce receta, pero mañana, acuérdense que tendremos más premios. Lleguemos a las 250 personas mañana para poder regalar. ¿Qué vamos a cocinar mañana, dulce o salado? Mañana vamos a hacer algo dulce, no sé qué, pero ahí me mandaron una receta que quiero hacer que se llama una tarta. ¿Te acuerdas la tarta de que hay un... Dice, tarta de la dulce peca cuando el paisano no se peca? Pero tiene que ganar para que hagamos tu receta. Tiene que hacer el estrogonoz. Hay que hablar con la amiga para ver cuándo podemos hacer su receta. Entonces voy a hacer el estrogonoz mañana. Nos vamos de nuevo con salado. Muestra en el correo, muestra el correo de nuevo para que lo puedan anotar bien. Ahí está. Ahí está. Deja, quédate en casa. No hay email.com Saca el pantallazo. Un, dos, tres pantallazos. Hola, hola, hola. Ya. ¿Qué fuiste? Ya, chiquillos. Nos vemos. Un besito grande. Y nos encontramos mañana a las 8 en punto con otra receta maravillosa para que la puedan cocinar ustedes en su casa. Los quiero mucho. Cuídense. No salgan. O salgan un poquito, por favor. Un besito, bye.